¿Qué tal amigos? Bueno, vamos a ir con las declaraciones de Carlota Corredera, que no pudo ver el final de Sálvame. Dice que lo vio a trozo, que le dio muchísima pena, que no pudo verlo en directo, digamos. Que lo vio a trozo, lo vio en diferido, lo vio como pudo. Que le daba muchísima pena, muchísima lástima. Ha hablado de su proyecto profesional superlativa, una especie de podcast que va a ser en redes sociales. De Jorge Javier Vázquez, del futuro de Sálvame, que ella tiene más información que no ha querido dar. Pero que evidentemente sabemos que tiene contacto directo con la fábrica de la tele. Ya sabéis, se lleva muy bien con los directores, los directivos. Tuvo la boda incluso de Raúl Pireto, que era antes uno de los que mandaban en Sálvame. Era uno de los directores y que ahora también ella tiene relación con todos ellos. Con Oscar Cornejo, Adrián Madrid, Daíbal de Pera, como sabéis, director de Sálvame. Son uña y carne con Carlota Corredera, ¿no? Vamos a ver exactamente las declaraciones que ha hecho. Porque bueno, creo que no van... Tampoco es que haya dicho gran cosa, tampoco es que haya dicho gran cosa realmente. Pero sí que es cierto que bueno, es un poco repetitivo de lo que ya había dicho en anteriores ocasiones. Pero suelta alguna cosita nueva y sobre todo con Jorge Javier, ¿no? Así que vamos a escucharlo a ver qué dice. Claro, qué pasa, que yo fue... Están en la premiere presentando Indiana Jones, creo que era la película. Y ahí aprovechan siempre para preguntarle. Ahora, ¿ganas de televisión? Uf, tiene... O sea, no lo esconde, no lo esconde. Lo hice al final del vídeo, no lo esconde. Así que atentos, atentos. Una de las películas que fui a ver con mi madre al cine, me acuerdo perfectamente, la de Indiana Jones en El Templo Maldito. Y flipé porque el cine empezó a silbar. Porque él apareció con un smoking blanco. Y claro, yo ahí dije... Ah, pues sí que es guapo. Sí, era muy pequeña, era muy pequeña. Pero es verdad que a mi hija Harrison Ford, bueno, me parece un actorazo y... Bueno, las típicas preguntas con las que empiezan son así, ¿no? Son un poco como... Empieza preguntando Sergio de Europa Press, el chico este que está en viva la vida. Empieza preguntando algo más suave. Es que hay que ver que están todas partes, ¿eh? Bueno, esta es la premier. Claro, le preguntan por Indiana Jones. Digamos, para entrarle suave. Y ya luego, una vez que te la has ganado, que es verdad, que es verdad que ella es muy dada a esto. Porque lo hizo conmigo. Porque yo me quería que no me iba a hacer ni caso. Si me conociera o no me conociera el día de la boda de Raúl Prieto. Y oye, es verdad que me he tratado muy bien. Y que si le hubiera hecho 10 preguntas más, yo creo que se queda ahí. Y con muchas ganas de aventura. Tú también eres muy aventurera, Carlos. Hombre, después de 3 años en Salmae, puedo decir que sí, conozco la aventura de cerca. Yo creo que estamos todos raros. Hoy es un lunes raro. Sí, es raro. A ver, es un lunes raro, pero jo, yo creo que con muy buen sabor de boca, ¿no? Yo creo que el programa fue un programa súper chulo. Bueno, chulo no fue el programa. La verdad, las cosas como son. Yo creo que el programa fue bastante tostón. Reconocido por todos los que vieron algo. Todos los que vieron algo fue que tostón. Eso para ellos habrá sido muy emotivo, pero para el espectador, no. Para el espectador, o sea, se ha hecho pensando más en ello que en el espectador. Que creían que de cara al espectador iba a poder funcionar o iba a poder gustar. Pues no digo que no, pero no ha sido así. En el que, bueno, pues ya se ha purificado todo con el fuego y encima... Se ha purificado todo con el fuego, Carlota. Para purificar a Sálvame hay que quemarlo 50 veces y seguirían quedando las cenizas. Han contado que Sálvame seguirá en Netflix, ¿no? O sea, yo creo que es un bombazo y yo me alegro muchísimo, muchísimo por ellos. Nos alegra mucho por ellos. Siguen en Netflix, como ya sabemos. El tráiler ha sido un bombazo, las cosas como son. Veremos la repercusión que luego tiene el programa, ¿no? Es tú ese adiós que yo creo que estuvo media lágrima España, toda lágrima vida, ¿no? Pues yo te voy a decir una cosa. He visto trocitos en diferido porque es verdad que al final el directo me cuesta un poco. Me cuesta un poco porque me da mucha penita, ¿no? Pero bueno, que... Vamos, que no pudo ni verlo en directo. Dice, ¿eh? No sé. No sé. Que ya está, que yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Me parece ahí un poco farsa porque me costó verlo, pero vamos a ver. Sí, a ti ya no te van a llamar más. Llevas un año fuera. Y a ti qué más te da ya que... A ver, no digo que a ella le dé igual que acabe por sus compañeros, pero de no poder verlo me parece muy exagerado, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay que ver el futuro. Hay que ver ese Netflix, a ver con qué nos sorprenden. Y bueno, Sálvame sigue siendo una caja de sorpresas, ¿no? Y me encanta. Van a conquistar las Américas. A ver, va a ser una... Yo sé cosas, pero no os puedo contar. Evidentemente ella pues tiene amistades con muchos de ellos, sobre todo David Valdepera. Es única con él, ¿no? Y claro que sabe cosas, pero no las puede contar. Es verdad que tengo la suerte de que... Bueno, pues tengo muchos contactos en la fábrica, ¿no? Y alguna cosa ya sé. Y yo creo que... Yo creo que como espectadores vamos a disfrutar muchísimo. Y solamente hay que ver la repercusión que ha tenido el teaser, ¿no? De un seguimiento increíble porque es que verles llegar y desembarcar ahí. Dice que nos va a gustar. A ver, si dice que estuvo muy bien el programa final y fue un tostón, de Carlota no me fiaría mucho de lo que ella diga. Porque claro, si dice que el último día estuvo muy bien y fue un tostón, me imagino que el programa pues igualmente ella dice que puede estar muy bien y a lo mejor será otro tostón, ¿no? Allí pues es una maravilla. Jorge Javier, nos dio mucha pena que no pudiese estar, pero estuvo allí presente. ¿Cómo está él? A ver, Jorge está siempre, ¿no? Aunque no esté. Pero es verdad que yo creo que lo echamos de menos los espectadores y que la tele lo necesita, ¿no? Y yo espero que más pronto que tarde esperemos que vuelva otra vez a las pantallas porque ese es su sitio y es donde tenemos que verle también. Bueno, por Jorge Javier, dice que es políticamente correcto, tampoco ha dicho mucho más, no sabe si está bien, no sabe si está mal, simplemente dice que bueno, que ojalá que vuelva, que es su sitio, que es donde lo esperamos, que es donde lo queremos ver. Bueno, eso lo querrás ver tú y tres más. ¿Qué es necesario ese descanso mental? ¿Quién lo necesita? Seguro, seguro. Pero además yo creo que Jorge cuando vuelva volverá con fuerza renovada, seguro. Bueno, eso está clarísimo, eso está clarísimo. Jorge Javier, ¿no? Es la primera vez que ha estado ausente por unos motivos o por otros y cada vez que ha vuelto, ha vuelto con ganas, eso sí. Me queremos mucho. Muchas gracias. Y Mila también está muy presente, ¿verdad que sí? Pero es que es una cosa que hay gente, bueno, el plato se llama Mila Ximénez, ¿no? Y Mila está para siempre, para siempre entre nosotros y ella sálvame también, ¿no? Tú también. Bueno, yo también, pero claro, pero que al final somos una familia, lo llevamos tatuado, ¿no? Y yo creo que a muchísima honra, pero ahora hay que concentrarse en el futuro. Oye, ¿y tu futuro? Ahora hay que concentrarse en el futuro y ahora habla de Superlativa, que lleva, yo no sé cuánto tiempo llevamos hablando de Superlativa, de que empieza ya, empieza ya, empieza ya, pero nunca empieza. También va en las redes sociales, estrena el proyecto, ¿no? Feliz, contento. Pues yo creo que, o sea, faltan días ya para que se estrene Superlativa así con muchas ganas. Vale, faltan días, a ver cuántos días, porque llevan diciendo el próximo lunes, en el próximo no sé qué, y al final lo van dejando pasar. Ganas de que la gente, bueno, pues también ver, ¿no? Cómo viven esta nueva etapa profesional y cómo lo siguen y con muchas ganas. ¿Te gustaría volver a la tele, Carlota? Sí, claro. Sí, sí. No lo esconde, no lo esconde, ¿eh? No lo esconde, al igual que me lo dijo a mí en su momento, no lo esconde que quiere volver a la televisión. ¿Espera? Seguro que sí. Más pronto o más tarde, pero seguro que sí. Bueno, así me decís. Nos ha alegrado a verte. Muchas gracias, Carlota. Muchas gracias, compañero. A ver, yo me imagino que Carlota Corredera, una vez que ya pasó un poco el tema de de Rocío Carrasco y tal, yo me imagino que alguna autonómica, pues alguna oferta, no muy al alza, evidentemente, pero me imagino que alguna oferta le lloverá. Lo que pasa es que ella habrá dicho, mira, yo para cobrar la mitad de la mitad de la mitad de lo que yo cobraba y estar en una autonómica pequeñita, yo prefiero, no sé, seguir esperando y lo que pasa es que la larga espera, lo que puede hacer es que la gente luego diga, o sea, el caché va bajando, eso es como los entrenadores de fútbol, ¿no? Un entrenador cuando pasa de ser un entrenador de primera división a segunda y luego está dos años sin entrenar, le cuesta incluso ir a segunda, pues esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Deja de aparecer como rostro televisivo y la gente te olvida un poquito la cara, ya me entendéis, no es que te olvide, pero bueno, ya es como que el caché, el prestigio se te baja, ¿no? Aparte de que prestigio no tiene ninguno, pero bueno, ya me entendéis, que digamos que ese conocimiento que tenían de ti en baja y tu caché económico, ese sí a lo que me refiero, baja, ¿no? Quiero que te hagas. Bueno, ahí se despide de Sergio. Bueno, mi gente, bueno, has dejado algunas perlitas, has dejado algunas perlitas sobre el final de Sálvame, sobre su futuro, qué tendrías para abrir superlativas, ese podcast en redes sociales y Jorge Javier, que a ver si vuelve con fuerzas y demás. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludito. Un saludito. Un saludito. Un saludito. Un saludito.